Hola, ¿cómo están? Yo soy Cete, baterista de Kill The TV, y estaba hablando justo con el niño acerca de que estamos estrenando nuestro Lyric Video. Ya está arriba de todas las plataformas digitales. Estaba yo teniendo una plática con un niño de Grita Radio, pero por alguna razón el Instagram falló. Y estábamos ya platicando, pues, la recta final, que es esta. Está ya nuestro Lyric Video que se llama The First Time en las redes sociales, que son Kill The TV, con el número 2 al final, es en Instagram, con el número 2 al final, también Kill The TV número 2 en Facebook. Y nuestro canal de YouTube es Kill The TV, así como se escribe Kill, separado de, separado TV, con puntos cada uno. Ya también ahí van a poder checar nuestro video nuevo, se llama The First Time, es el último sencillo de nosotros, que nos llamamos Kill The TV. Mi banda está conformada por Oli Flip, que es el vocalista, Johnny Pose, que es el bajista, y yo, Cete, que soy la baterista. Entonces los invito a que pasen por allá a checarnos, a checar el video, que nos dejen manitas si les gusta, que nos dejen por ahí algún comentario. Este, y pues nada más, eso, que no dejen de vernos, que no dejen de checarnos, es música que hacemos con mucho gusto para todos ustedes que ahorita están en casita, que están guardados, así que no dejen de seguir a Kill The TV en sus redes, y pues miren. Así se escribe, por cualquier cosilla. Muchas gracias, niño, por la entrevista, te quiero mucho, estamos en contacto todos, y no dejen de checar nuestro lyric video. Gracias.